Hola Lunatics, en el video de hoy vamos a tratar un tema para cómo expresarnos hacia alguna persona o algo que te apreche, te disguste o te agrade, sin temor a equivocarte o que tengas alguna presión a ti mismo, simplemente no calles lo que sientes y sé específico a lo que quieras expresar digamos si quieres declararte a una niña o a un niño o decirle algo, le pierdo la oportunidad porque quizás mañana sea tarde o simplemente decirle a un familiar un te amo un te quiero abrazarlo en el momento indicado o sin razón alguna es especial para llevar algo que siempre quisiste hacer y no pudiste hacerlo, si desaprovechas oportunidades podrías después arrepentirte, podrías no saber cómo reaccionar a un momento trágico de que hubieras dicho, hubiera dicho antes todo lo que quería decirle a esta persona, me hubiera podido expresar pero no pude, así que en este video quiero que después de que gane el video sería interesante o muy lindo que fueran donde su mamá, su hermana, su tía, su abuelo, una persona cercana a tu mejor amigo, tu cachorro, tu pez, lo que tengas y demostrarle tu cariño, tal vez en algún otro momento no lo puedas hacer y te sientas nada contigo mismo porque no lo hiciste, juega con el tiempo, juega con cualquier cosa en este momento de que todo esta avanzando tan rapido, en las redes sociales podrías expresarte mas hacia las personas que te quiero, te amo o alguna cosa asi de la nada, osea que imagínense ustedes en su momento, en sus casas, en sus computados, con sus moviles y que de la nada les llegue el mensaje de que te amo, te quiero mucho, gracias por estar en mi vida, seria muy interesante, en serio, de que hicieran ese ejemplo, ese ensayo, ese experimento, para saber que se siente, osea cuanto te aprecian y todo este cuento de cariño, para que en un momento que nunca pasara o algo asi hubiera algo que, para que no te arrepientas y tengas conflictos contigo mismo, atrevete a dejar atrás los miedos, las frustraciones, de que ay no, que tal, que piense que yo no se que, que soy intenso, que soy un loco, que porque le dije de la nada, te quiero, te extraño, te amo, si no te arriesgas no vas a llegar a nada, si quieres llegar a algo, arriesgate, arriesgándote vas a ver si fue bueno o malo, si lo hiciste o no, atreverse a cometer lo que siempre pensaste y tienes miedo a hacerlo por lo que digan o lo demás, no importa, es tu vida, es muy corta la vida, aprovechenla en serio y no se, no se frustren, no se frustren por nada, sean ustedes mismos y nada chicos, este fue mi pequeño video, espero les haya gustado y reflexionen de cierta forma y corran y cierren el video y salgan a abrazar a sus papás, a sus abuelos, a las personas que mas quieran y que le den las gracias por darle su apoyo y todo esto, porque en serio el mundo, todo, al mundo le hace falta cariño, entonces, del momento mas inespotente, ea, y pues nada chicos, no olviden suscribirse y, y es eso, a decirle te amo a todas las personas que en serio aprecian, chao. Y pues nada chicos, lunatics, este ha sido el video de hoy, espero les haya gustado, espero sus comentarios, sus likes, que lo compartan y, lo mas importante, que hagan lo que estuve hablando de sorprender a alguien con un te quiero, un te amo, un te adoro, un te aprecio, un lo que no sabe que mas pueda pasar, yo soy Miquel Gómez, y ustedes son los lunatics, y ya saben que cada cabeza es un mundo, y disfruten su vida, chao.